Un agente de la Guardia Civil ha recibido un aviso de sus compañeros del SATE, Sistema Automatizado de Tratamiento de Equipajes. Dos maletas de un vuelo procedente de Colombia podrían contener mercancía ilegal. Hay que esperar a que su propietario las recoja para verirlas en su presencia. Buenos días. Viene de Bogotá, ¿verdad? Guardia Civil. Vamos a pasar medidas pijales, por favor. Ponga el equipaje en la cinta, si es tan amable. Déjeme su pasaporte. El equipaje pasa por el escáner para confirmar las sospechas del SATE. Vemos que lleva gran cantidad de botes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, parecen. Son bastante grandes, dan una densidad bastante fuerte. Estos... hay que revisarlos. Coja su bolso, por favor. Venga al otro lado del escáner. Le vamos a proceder a la apertura. Las maletas son suyas, ¿verdad? Sí, señor. ¿Las ha hecho usted? Sí, yo las he hecho. Vale. ¿Vive usted aquí, en España? No, señor. Vive en Colombia, ¿no? Vive en Colombia. Vengo a visitar a mi hija. ¿Cuántos días viene? Dos meses. Dos meses. El escáner ha detectado en las maletas varios botes que podrían ocultar en su interior algún tipo de sustancia estupefaciente. ¿Trae algún cosmético? ¿Acá? Sí. Sí, tengo... ¿Algún bote de champú, de gel? Sí. Bueno, aquí tenemos botes cosméticos, que en principio es lo que más me ha llamado la atención. ¿Esto qué es? Eso es un... Para la piel. Un esforiante, ¿no? Exactamente. A ver... Pudiera ser otra cosa. Le vamos a hacer un reactivo al narcotés. Tranquil. Echamos un poco de producto, lleva un reactivo, se pone de color azul, significaría que es cocaína. En ocasiones, los narcotraficantes diluyen la droga en productos cosméticos para intentar hacer más difícil su detección. Que llegue bien el producto abajo, lo cerramos, rompemos las ampollas que hay dentro. Señora, esto se pone de color azul. A partir de este momento, quedaría usted detenida. Nosotros, en base al narcotés, esto es una prueba fehaciente de cara al juzgado como que es cocaína. No obstante, sin perjuicio de lo que luego salga en el informe de farmacia. ¿Entiende? Por eso se manda a farmacia, para ver su contenido en pureza y toda la cantidad. Aunque un narcotés dé positivo, siempre se realiza un segundo análisis por el servicio farmacológico para verificar la naturaleza de la sustancia. Un compañero de la agencia tributaria que colabora en el registro trae consigo un aparato que podría realizar ese segundo análisis en apenas unos minutos. Bueno, vamos a verificarlo con la otra máquina. Esto es un espectrógrafo, va por ondas. Entonces va por infrarrojos. Muchas veces los contenidos de cosméticos llevan algún compuesto que puede dar positivo a este tipo de narcotés. Por eso, bueno, hay estos sistemas más modernos para que no ocurran estas cosas. No sería la primera vez que da un falso positivo. Cuando luego se lleva a farmacia y se analiza, pues se ve que no es. Entonces, si esto es cocaína, te lo va a cantar porque te va a hacer por ondas. ¿Sale negativo? Este es el número químico, el CAS 7732-185 y ese es comercial. Tenemos uno positivo, otro negativo. Vamos a realizar otra tercera, a ver que no saque de dudas. Los minutos pasan y la mujer empieza a preocuparse por su hija que está esperándola afuera. Y es primera vez que vengo porque ella está muy ilusionada, como estará de asustada porque no me ve. Yo sé que las cosas son así y a mí no, pues o sea, no se asusta, pero cuando no está enseñado a pecar. María Dolores, vamos a hacer una tercera prueba, ¿de acuerdo? Esto es otro reactivo. Después de un positivo y un negativo, la tercera prueba determinará si esta mujer trata de introducir droga en nuestro país. Sí, porque como llevan contenido, como lleva arenita o azúcar, algo para que haga de esfoliante precisamente. Sí, eso es como para suavizar la piel. Sí. En el escáner parecen más oscuros y bueno, no sería el primer caso que han venido esfoliantes, que no son esfoliantes. Ah, sí, claro. ¿Entiendes? Entiendo. Un poquito más. Ya casi está. Pues en principio nos da resultado negativo, con lo cual estos botes están correctamente y usted puede continuar su camino. Casi me ha pasado un infarto. No, no, no. Pues en principio nos da resultados. No, no. Y ya casi está. Y ya casi está. seven. Gracias por ver el video.